Bueno, gracias a todos y a vosotras, que habéis sido tan amables. Cuando me propusieron arte amateur, vi que las dos palabras se me juntaban... ¿Se oye bien? ¿Sí? Es que yo me oigo muchísimo, pero bueno. Ah, ¿con el jersey? Quizá yo creo que es mejor bajarlo, ya que lo ha subido. ¿Se oye ahora o no? Sí, ¿no? Vale. Pues, porque claro, amateur es de alguna manera... Yo pensaba, bueno, ¿qué es amateur? En el sentido de aficionado, pues el aficionado, que si pensaba en un aficionado, y un aficionado entregado pensaba en el de los toros o en el del fútbol. Yo pensaba, esto, arte, este aficionado... Bueno, es decir, que estuve pensando mucho y al final decidí hacer lo que voy a tomar... Tomé una decisión de qué es para mí el arte amateur. Que a lo mejor es diferente a la que van a tomar los otros compañeros que van a hablar otros días o incluso la que vosotros podéis tener, ¿no? Para mí, arte amateur, o cyber y todo esto, tiene que ver con el trabajar sin esa obligación de horario, sin esa regularidad del trabajo que todos padecemos y sin que la remuneración, que no quiere decir que no haya remuneración, pero sí que la remuneración no está tan establecida como en un trabajo normal, ¿no? Digamos, nadie va a ir a una fábrica si no le pagan. En cambio, mucha gente puede hacer arte aunque no cobre nunca, ¿no? Esta es la diferencia. Entonces he elegido en tres ejemplos, ¿no? Para que... Porque también pensé, arte amateur es buscarse la vida, porque eso también es un arte, ¿no? Quiero decir, es buscarse la vida... No exactamente tampoco, porque buscarse la vida es una necesidad de muchísimas personas que no tienen unos ingresos estables y que no tienen un trabajo. Pero el arte amateur, digamos, tiene una regularidad en su hacer, aunque no sea la regularidad de la profesionalidad. Bueno, lo vais a entender mejor a medida que lo veáis. Bueno, he elegido tres, ¿no? A ver, bueno. Uno es el de los tejidos. El de los tejidos en sociedades donde el tejido es importante y donde el tejido es una manera de expresión, expresión artística y expresión colectiva. Uno de los países que mejor conozco y que estamos muy cerca y que casi todo el mundo habrá ido de una vez es Marruecos, ¿no? En Marruecos, por ejemplo, ya tampoco no quiero hablar de todo Marruecos, porque hay muchos, muchos... Me voy a centrar en la zona del Medio Andas. En el Medio Andas... Bueno, eso he puesto una imagen del foco, pero os voy a poner una de una pieza. Pensad, la mujer, porque son mujeres las que tejen. En general, en todas partes del mundo, los tejidos hechos a mano y de una manera libre están en manos de mujeres, como la cerámica hecha a mano, y los telares de bajo lizo que están en talleres donde se hacen chales o se hacen mantas y todo esto están en manos de hombres y de asalariados, en general también en Marruecos. Esto que veis aquí es una alfombra muy pequeñita, la conozco, es muy pequeñita, pero está hecho en un mundo. Si alguna vez habéis tejido, sabéis que no se improvisa, que esto no sale como esa mancha de pintura que de pronto tiras en el cuadro y ya ha salido un cuadro maravilloso. No, esto es pasada a pasada, tienes que decidir el color, el color es de generalmente estas mujeres, el rebaño les pertenece, por eso les llamo a Mattel, porque ellas no salen de su casa para trabajar, ellas trabajan en su casa. Trabajan en su casa mientras tienen hijos, se casan, hacen la comida, cuidan a sus padres, mientras hacen toda esta vida, mientras disfrutan de la vida, también hacen esto. Y esto no quiere decir que lo hagan en sus ratitos libres, porque esto es una necesidad muy grande para ellas hacerlo. Muy grande tanto a nivel de uso, porque en general lo usan tanto en el suelo como para vestirse, como para taparse, y además tiene un origen nómada, que entonces todo era tejido, hasta las mismas casas. Entonces esto se necesita una destreza muy grande y no se puede hacer en los ratitos libres, no, no, esto le dedican muchísimo, pero le dedican compaginando con la vida. Por lo tanto, ¿son profesionales? Pues no, no es un profesional al sentido de la manera que nosotros pensamos que es un profesional, que es que cumple unos requisitos, y ella sí tiene que, a lo mejor, cuidar a alguien que está enfermo, o tiene que hacer, preparar su casa, miles de cosas, pues va a dejar de tejer. Esto, a lo mejor, durante dos semanas, o tres semanas, o lo que sea, va a dejar de hacerlo. O porque actualmente, o porque vienen sus hijos en vacaciones de Francia, o vienen de España, y las van a visitar, pues dejan de hacerlo. En este aspecto, no están profesionalizadas. Pero si os fijáis en esta pieza, que es preciosísima, a mi modo de ver, en cuanto al color, y en cuanto también a las decisiones que ha tomado, esto es muy lento, y tiene que decidir. Primera, se tiene que decidir qué tamaño, porque en el telar no puedes improvisar, no sé, como el ganchillo que puedes ir añadiendo. En el telar, tú ya tienes que pensar qué tamaño. Tienes que decidir qué vas a hacer, porque si no, no sale nada. Y ellas trabajan con un lenguaje, que les es propio, que posiblemente lo han conocido desde pequeños, porque esto es difícil. Y si os pongo esta, pues veréis que es muchísimo más difícil. Y si os fijáis, está muy organizada, no está dejada al azar, no es algo que le ha dicho un día, y me voy para aquí o para allí. No, no. Aunque sí que ha podido tener decisiones momentáneas y espontáneas, pero esto está dentro de una estructura de pensamiento, una estructura de composición, y al mismo tiempo, esas decisiones espontáneas también tienen que estructurarse dentro, tienen que traducirse, porque esa ocurrencia espontánea que ha podido tener, a lo mejor le dura en hacerla dos semanas. Es decir, profesionalizadas en un sentido de saber hacer, el saber defender lo que hacen, el saber qué dicen, porque en eso están seguros todos los que vamos a Marruecos, quizá encontremos una pieza que podamos comprar muy barata, pero digamos, ellos saben su precio, las cosas, ellos saben su patrimonio, los que venden y los que compran, saben su patrimonio. Entonces, las cosas tienen un valor según la calidad de lo que te venden, y la calidad no tanto de la, también, pero no tanto de la lana o de la tín, sino la calidad artística. Es decir, las grandes piezas, yo nunca he podido, yo tengo, he comprado muchas cosas, siempre he comprado las cosas que compra mucha gente, porque las grandes piezas, como es esta, por ejemplo, no están ni siquiera disponibles a la vista de las personas, están para los coleccionistas, están para, pero no obstante, a mí siempre me ha gustado mucho que todo tiene una gran calidad. Es decir, que si habéis comprado un cojín, está contentos con vuestro cojín, porque seguro que tiene una calidad. Si habéis comprado una alfombra, lo mismo. Las hay más sencillas, esta, por ejemplo, esta puede ser una persona, una mujer, muy, 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 de mucha calidad, su trabajo, y posiblemente muy, muy reconocida, porque esto, claro, no está reconocido con un nombre, pero está reconocido por una sociedad, porque esto la ponen, en las bodas la ponen fuera, esto se ve, esto no es que, está oculto en la casa. Esto hay momentos durante el año que lo sacan, y desde luego no vale lo mismo para ellos, para las que lo usan, no vale lo mismo una que otra, una es más, estás más lista, estás más creativa, lo hablarán de otra manera, pero en el fondo es esto, ¿no? Esto en general, estas piezas, como también la cerámica a mano, es para las personas que la hacen, o para la misma capa social, mientras que los talleres de Bajo Lizo, o las alfombras persas, por ejemplo, las maravillosas alfombras persas, nunca van a ser, el que lo hace, va a recibir eso, ni va a poderlo comprar, digamos, son capas sociales distintas. Entonces, estas mujeres, de alguna manera, a mí siempre me han parecido muy auténticamente artistas, porque trabajan para su, contemporáneas me refiero, porque claro, un pintor del Renacimiento, de la Edad Media, nunca se pintaba para él, pintaba para la iglesia, pintaba para el noble, pintaba, hacía cosas así. Y en la época contemporánea, se ha ido hacia una más libertad, no del todo, pero una más libertad. Y en este aspecto, ellas me parecen muy contemporáneas, estos trabajos. La expresividad no quiere decir, puede ser muy simple, porque si fijáis, esto es lana pura, esto no ha habido tinte, esto es unos casi mechones, pero ha logrado una pieza estupenda, esta también, todo lo que he puesto aquí, lo conozco, lo he visto, de un amigo o alguna mía, y esta es una pieza al natural, aquí parece muy simple, parece una cosa muy, y podría serlo, pero cuando la ves, ves que no, que hay un grosor en la lana, hay un uso de la lana natural, que es súper potente, esto es lo que me parece, lo maravilloso del arte amateur, que es decir que, bueno, amateur, pero no es el aficionado a los toros, que torean su casa de salón, o que juega al fútbol el domingo, no, no, esta es una mujer, que es un amateur, que está en su casa, propietaria de sus herramientas, y propietaria de su lenguaje, ¿no? Bueno, os voy a poner más, bueno, esto es la parte de atrás, que es muy interesante también, es muy bonita, muy de código, pensad que los tejidos es el ordenador, pero en un sentido más sencillo, es el código binario, bueno, os he puesto esta, ¿es esto? Sí, porque se ve muy bien esta expresividad, ¿no? Ella ha suprimido color, ha suprimido incluso dibujo, pero ha marcado expresividad, esto también lo tenemos en el arte contemporáneo, hay mucha pintura, que lo que se valora no es el dibujo, sino es la expresión de la materia, ¿no? Esto es un poco así. Lo que pasa es que también, bueno, esto sí que es una persona, una mujer, posiblemente lo ha hecho con varias, lo han hecho en un entorno familiar, esto sí que es, hay que saber muchísimo, muchísimo de colores, porque los colores son maravillosos, y muchísimo para que quede todo esto, porque además es muy grande, muy grande. También, os quería decir, en cuanto, no se puede pedir a personas que tienen un entorno de no excedentes económicos o excedentes en general, como puedan ser, ellos ya no son nómadas, ellos ya hace mucho tiempo que ya no son nómadas, pero a los nómadas o a la gente, ellos han sido transhumantes hasta hace muy poco, no se les puede pedir que el arte no esté vinculado al uso, esto me parece de una injusticia absoluta. Nosotros tenemos una sociedad de excedentes, de muchas necesidades también, pero de excedentes, y entonces el arte se ha desvinculado, se ha vinculado a unas cuestiones espirituales, pero se ha desvinculado de lo que es la utilidad práctica cotidiana. Pero claro, si uno va a unos pueblos o los Tuaregs o algo así, y pensar que el arte no lo van a poder poner en una cuchara, que se llevan de aquí para allí o en la tetera, pues me parece que negamos una de las funciones, bueno, una de las características primordiales del arte que es universalidad. El arte es universal, quiero decir, y la prueba más clara es Judith Scott, no sé si la conocéis, si no la conocéis, miradlo en internet porque es una artista textil extraordinaria, ha muerto, extraordinaria, está en la Bienal de Venecia, ahora expuesto su obra, es buenísima, Judith Scott. Scott, se hizo aquí en Madrid un vídeo sobre ella que se llama ¿Qué hay debajo de tu sombrero? Es una persona que padeció una enfermedad muy grave, era sorda, era muda y además tenía un síndrome de Down, pero desde luego su actividad, no os voy a hablar de ella, solo que lo miréis y veréis cómo decidía las cosas, quiere decir, ella no hablaba, pero ella era capaz de robarte el bolso y meterlo dentro de una cosa y no había manera de que tú dijeras esto ya estaba acabado, esto lo cuentan muy bien sus compañeros y ella no, ella tenía que acabarlo y bueno, había una serie de decisiones que la hacen muy importante, muy importante y esto es lo que es el arte, si el arte empezamos a negar que si los pobres no pueden hacer, si los otros, los un poquito menos listos tampoco pueden hacer arte, los otros, entonces quitamos al arte su gran función que es como, bueno, la universalidad y la, bueno, bueno, vamos a seguir, pues como el centro, por ejemplo, estas, las tendríais que ver, porque si vais allí tenéis que ir a algunos museos que hay porque son muy bonitos, porque mientras que la alfombra persa es muy definido, los dibujos, esta hace, tiene un nudo especial y entonces hace como vuelta, hace como un caracol, lo caracolea el dibujo y entonces es muy, no es de líneas definidas, ¿no? Hay otras que sí, como esta, ¿no? Por ejemplo, esta, por ejemplo, a pesar de haberse hecho en un entorno rural, absolutamente rural, es posible que esta mujer recibiera alguna alfombra urbana, porque esto es, o del oriente, estos, estos, estos motivos, pero en cambio, la composición es muy rural, la composición rural y en general de los nómadas es, bueno, os pongo ahora unos dibujos y os lo digo, es que no tiene, esta, por ejemplo, es muy típica, no tiene, la alfombra persa es una civilización urbana 100%, ¿no? Porque tiene un marco, tiene un centro, tú ves el dibujo, aquí no hay centro, no hay marco y además se puede extender, esto es un diseño muy nómada, ¿no? Se puede extender en cualquiera de las, y sería lo mismo, digamos, no cambiaríamos el diseño por mucho que, por mucho que agrandáramos, esta es relativamente pequeña, era de unos 60 y me arrepiento mucho de no haberla podido comprar porque me encantó cuando la vino, porque al natural siempre es mucho más potente los tejidos, pero esta podría haber hecho más franjas diagonales y siempre sería, más o menos, nos diría lo mismo, y esto es muy nómada, el mundo se extiende más allá de los límites, ¿no? Bueno, esta es otra, esta también vuelve a ser de origen nómada porque veis que estos rombos podrían extenderse indefinidamente y sería lo mismo o podría reducirse también, ¿no? Esta es por delante, ahora esta parte es por delante y la otra es por detrás, ¿no? Es mucho más definida por... Aquí tenéis otro, esta es muy curiosa porque mirad cómo es, digamos, es un tejido tejido, no es alfombra que ha incluido, claro, esto son decisiones, ¿eh? Esto no es que un día no, esto, aquí se ha tomado muchas decisiones, se ha tomado muchas decisiones y muchos riesgos, entonces, esto es lo que para mí hace que estas piezas sean... Bueno, aquí os pongo el uso, el uso original, el uso original es en el suelo las alfombras, en la pared, las paredes también son tejidos y bueno, los cojines, las... Bueno, y estas. La fotografía de la... Esto es un montaje, la parte de atrás es la izquierda y la parte de delante es la derecha. Ellos duermen con la parte de... Digamos, sabéis que las alfombras, el nudo, el nudo hace como un pelo así que hace que la pisada no estropee la lana. Si ponéis un killing, veréis que con el tiempo se va a deteriorar donde habéis puesto la silla, donde pasáis más. En cambio, el nudo protege muy bien el... Pero bueno, no me quiero extender en estas cosas porque hoy no trata de esto, ¿no? Bueno, esto ya lo... Bueno, otras más de origen nómada. Bueno, esta es la mía, ¿eh? Esta es mía. Esta por fin pude comprar una en Benimelar y de esta he hecho un vídeo que luego lo pondremos, ¿eh? Bueno, os pongo más. Pero podéis comprender que no ha habido... Aquí tiene que haber muchísimo conocimiento y muchísimas decisiones. No puede ser una persona que lo haga los domingos porque no avanza. Esto es un... son muy lentos y no se avanza. Bueno, aquí os he puesto algún cojín por si habéis comprado alguno que es lo que más se suele comprar cuando uno va a Marruecos y compra algunos cojines y bueno, aunque sean baratos y no sean los de museos siempre valen la pena. Estos son míos y no son de museo. Nunca se estarían en un museo porque son muy recientes. De lana... La lana está teñida ya está teñida con adivinas o con productos químicos y bueno, pero siempre tienes la ilusión de la pieza. Con esto he trabajado muchísimo, he hecho varias exposiciones. En fin, esto os lo pongo dedicado a vosotros y también los tejidos. Esto también está disponible, también puedes comprarlo. Las alfombras buenísimas son más difíciles porque cuestan un poco más, pero esto también es muy fácil y esto es muy, muy bonito. Estos son capas, son hechos por las propias mujeres que luego se lo van a poner. Ahora ya no se usa tanto porque la ropa de segunda mano ha inundado el mercado en Marruecos. Yo cuando iba por las primeras veces aún veía muchísimas mujeres vestidas así. Son fíbulas, son capas que luego se ponen fíbulas, pero ahora ya todo el mundo va con ropa americana una encima de otra y donde hay un roto pues en él se ponen otra cosa que el roto está aquí y ya está, ya no hay rotos. En fin, de alguna manera también creo que se les ha de agradecer el uso, el reciclaje y el uso porque una de las, el uso tan ecológico que hacen un poco abusivo por nuestra parte pero al fin de cuentas nos dan una lección de uso, de que las cosas hay que usarlas hasta el final. Pero bueno, esto son también paredes, alfombras, bueno, y ya os lo paso rápido porque vamos a ir a otra cosa. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema? Si queréis preguntar algo sobre, porque vamos a pasar a una cosa completamente distinta, otros aficionados. ¿Eh? Entonces, os voy a poner otros aficionados, ¿no? Todos conocemos el flamenco, estamos en el país que todo el mundo sabemos que es flamenco, ¿no? En flamenco hay cuatro profesionalizados, todos estos que están aquí justamente están profesionalizados, pero todos estos que están aquí han crecido en un entorno donde si ellos son uno hay treinta que cantan igual que ellos de bien, solo que no se profesionalizan. Y por eso os voy a poner para romper un poco y esto y seguir de otra manera, os voy a poner un vídeo. A ver, espero que os guste, que os gustará, claro, porque es imposible. Y entonces se ve muy bien. Ah, perdón. Ah, Yo creo que está pasada. Sí. Ya. Vale, ahora, ahora le vamos a un vídeo a alguien. Yo no soy de manera yo no yo no soy de manera que me ha tirado a mi boca y no no querías que me do pasiera que me ha tirado a mi boca y no yo no quería que me do pasiera que me ha tirado en la calle de la calle de la calle de la calle un torrito me ha tirado y que me ha tirado un friandero de la calle de la calle de la calle ¡Suscríbete al canal! 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 Santito de Ría Santito de Ría Que me quitaran los culpables Que las manos están... ¡Qué ha venido a mí, ya no! 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 La vida es la mía, y va por la mañana. La vida es la mía, y va por la mañana. La vida es la televisión 2 durante un año casi, y cada semana, era una cosa semanal, y son extraordinarios. Lo tenéis en YouTube, ya no, claro, esto ya ha desaparecido de muchos sitios, pero aún lo podéis ver. Entonces vamos a volver a esto. Yo creo que es Rite y Geografía del cante flamenco, lo encontraréis. Por ejemplo, hay uno dedicado a niños, yo lo he sacado de Macanita de los niños. Por ejemplo, el flamenco, ¿no? El flamenco no se improvisa. Quiero decir, una persona, justamente he puesto dos, con sus madres. Hay muchos, de niños hay que te mueres de la emoción. También está la Lole con su madre, en fin, hay muchos, lo encontraréis en YouTube. La madre de la Macanita, desde luego se veía una señora no profesionalizada para nada. La madre de Camarón, tampoco, ellos nunca han cantado en público. El padre de Camarón, ya lo sabéis, porque Camarón es uno de los mitos españoles, pues era, trabajaban, tenía una fragua, ¿no? No era gente, y la mayor parte del gran momento del flamenco, que fue en esa época, bueno, con las personas que sacan en Rite y Geografía del cante flamenco, trabajaban de jornaleros, eran, eran, trabajaban en el campo, eran, Andalucía todavía, todavía no ha hecho el gran cambio este, todavía. Todavía hay jornaleros que trabajan tres meses al año, y los demás no trabajan porque no hay trabajo. Entonces los gitanos estaban todo el día, por el día, esto lo cuentan muy bien, hay algunos que lo cuentan, que por el día recogían la aceituna o recogían, pues, lo que fuera en ese momento, la uva, me imagino, sobre todo la aceituna, y por la noche, pues, se hacían un cuchero, comían todos juntos, familias, varias familias juntas, y cantaban. Y como las mujeres anteriormente tenían mucho, eran, tenían mucho interés de quedarme muy bien, quiero decir, ellos tenían mucho interés de que si cantaban bien, cantar mejor, y que les vieran los que les acompañaban. Y si bailaban bien, pues, tenían que bailar muy bien, porque les iban a ver todos ellos. Y ahí se fragó una de las, una de las grandes culturas españolas, bueno, que ha surgido en España, quiero decir. Y, claro, esto que ocasionó, la mayor parte no pudieron ganarse la vida con esto, tampoco lo pretendían. Esto viene un poco después. Esto empezó con las personas que trabajaban, los señoritos que les contrataban, pues, a lo mejor por la noche, les invitaban a que descantaran a ellos. Entonces, esto poco a poco ya fue a las ventas, en las ventas ya iban unos otros que pagaban a unos cuantos que cantaran. Y de aquí ya se empezó a hacer el tablao, y ya del tablao, pues, ya se van ahora las giras y todo esto, ¿no? Todos estos que han estado aquí siguen este proceso. La tía Nica, la periñeta, ella era una mujer que estaba en su casa, no, digamos, su marido trabajaba, y ella no salía, más que cuando la llamaban, ¿no? Se quedó viuda muy joven, y entonces, cuando la llamaban, la venían a buscar con un coche a su casa, vivían en una corrala de esto como un corrala, de lo que es aquí en Madrid una corrala, estos sitios que son muchas casitas, y la venían a buscar, cantaba delante, con un guitarrista, con otros más, cantaba delante de los señoritos en una venta o en una casa particular, y la devolvían a su casa. Las hermanas, las dos hermanas, Fernanda y Betalga, ya hicieron giras, ya hicieron actuaciones, y ya hicieron... Pero claro, si veis la familia, porque de ellas hay un programa entero, ¿no? Toda la familia de ellas cantaba. Eran los que no cantaban y no estaban profesionalizados, eran carniceros. Porque claro, hay un mito, hay muchos, hay muchos, hay como trabajos que han hecho los gitanos. Por ejemplo, los gitanos de Utrera se dedicaban a ser carniceros, bueno, a los, ¿cómo se llama? Los mataderos, el matadero, ¿no? Y Israel Galván ya nunca ha actuado delante de nadie, quiere decir, él actúa en un escenario, él actúa en Japón o actúa aquí en Madrid, no han casado un señorito. Es que él es más señorito que el señorito, quiere decir, que esto no lo va a hacer nunca. Y el niño del Che ya tiene también otro componente, este ya es más otra cosa, ¿no? Esto es un arte popular, pero es un arte también al mismo tiempo oculto, y además es un tiempo, es un arte con nombres, pero claro, un arte que se ha basado en muchísimos anónimos, muchísimos, quiere decir, que esto se ha hecho de una manera colectiva, es un arte colectivo, que pues porque uno destacaba más, porque uno era menos tímido, porque el uno, pues salían a los, salían y fueron saliendo, ¿no? Luego, claro, por eso es la vida gitana, quiere decir, luego tenían que mantener a todos, a lo mejor, si ganaban mucho, pero bueno, esto forma parte de esa cultura colectiva que ellos viven, ¿no? Bueno, este es otro tipo de amateur, ¿no? Amateur, profesional, arte. Bueno, y ahora ya pasamos, a ver, yo sí lo veo. Ah, bueno, pues no, es que tengo que cerrarlo, perdonad un momento. Lo voy a poner desde otro, porque no se veía y lo tengo ahí, pero lo voy a poner desde otro sitio. Este. Ahora os voy a poner otro, los grandes amateurs de los artistas, porque también estuve pensando, estuve tentada en hacer cuestión de bricolaje, porque quiero decir, el gran hacedor de bricolaje es el artista, que quiere hacer una cosa y no sabe y la hace. Quiero decir, que todo artista hace lo que no sabe, porque aunque lo sepa, cuando se enfrenta a lo que, a la otra obra, hay algo que no sabe. Y en este aspecto, al final, bueno, os he traído un artista que me gusta mucho, y que ella, entre muchos, tiene una página, un blog que podéis ver, y tiene muchas entradas en, lo podréis ver. Y ella, por ejemplo, una de sus grandes pasiones es volar. Claro, ni ha estudiado nada que sea para volar, ni es ingeniera, ni se, tampoco, porque otra de las cosas que hacen los artistas cuando no saben hacer una cosa, es asociarse con gente que sabe. Pero ella no, ella es una outsider total, y entonces, pues ha querido volar. Para que veáis que, a pesar de que uno quiera hacer una cosa, el trabajo siempre tiene que estar. Os he puesto un poco de sus, de todo el proceso que hace, para saber cómo ha podido volar. Ha volado ella y ha volado la cámara. Yo estuve con ella en el Cairo y la cámara, bueno, con un numerazo, porque la policía nos paró, nos borró todo, porque no se puede, ni aquí tampoco, ¿eh? Quiero decir, el espacio aéreo no nos pertenece, y como pongas algo en el, digamos, no nos pertenece y no se puede usar. Y entonces, bueno, pero para que veáis todos sus apuntes, sus libretas, que me parecen muy interesantes, porque son, no sé si se ve bien, pero son medidas, ¿eh? Medidas, pesos, porque mira un libro, y la he traído también por esto, porque todo, esto, ella quiere volar, pero hay muchísimos artistas que quieren hacer cosas y que siempre, siempre el arte tiene ya en sí mismo el no saber hacerlo. El tener, bueno, mirad esta, porque esta fue todo, y que, bueno, al final le funcionó, ¿eh? Quiere decir que, claro, esto fue una, fue bastante tiempo. Quería volar ella, no se mueve, a ver, no vale, quería volar ella y quería volar la cámara. Luego también os pondré unos vídeos de, bueno, todos os... Y esta es la primera vez que voló, bueno, la primera vez que voló una cámara, porque lo hizo, hay un vídeo también en YouTube, lo hizo mientras estudiaba, estudiaba en Valencia, e hizo con una bombona de butano, calentó un globo y subió una cámara y todo esto. Pero esto es en una playa de Alicante, que apenas va gente, y entonces, y que, digamos, llevo todo este artilugio, se lo había estudiado, todo son estudios, y me invitó a todos los amigos, más la gente que estaba, había muy poca, pero toda la gente que estaba en la playa se unieron al jugorio, ¿eh? La playa es una playa muy apartada, con lo cual no puedes poner el coche al lado, ni el camión, ni tienes que andar, y bueno, claro, muy apartada, porque tú lo haces en una playa normal y no duras ni un segundo. Ella tardó como media hora, una hora, que viniera la policía, pero en una playa normal es al momento, ¿no? Y entonces, bueno, todos los voluntarios, todo el proceso, que también, claro, el proceso vuelve a ser de arte, porque las fotografías se fueron tomadas con la idea de que fueran en sí mismas, ¿no? No son, por ejemplo, ahora en Alicante está la Volvo, y la Volvo es lo contrario, de imaginar, las imágenes son muy distintas, ¿no? Cuando pretenden una imagen, la pretenden muy... Bueno, y esto es ella, ya con el casco, y bueno, esta es ella, con su padre. No, este señor era su padre o un voluntario, porque se apuntaron mucha gente, llenando el... calentando el aire, para que subiera. Claro, esto parece que uno es de loco, ¿no? Pero no le funcionó, porque hizo muchos estudios también, ¿no? Esto es bueno, los gente con la playa, y ya empezó, la policía ya aparece, ¿no? Si veis, ya la policía hablando. Su perro, que también estaba ambientado para el momento. Se hizo de noche, claro, y bueno, voló, ¿eh? Quiere decir que subió muy alto, ¿eh? Volió un tiempo, un rato, hay un vídeo de esto, pero me gustan mucho las fotografías más que el vídeo, me gustan mucho esta cosa con... No me lo puedo ni creer, ¿no? Pero bueno, fue real, ¿eh? Es ella, y bueno, con una noche maravillosa, luego ya lo recogieron. Y esta es una acción, aquella es ella volando, y ahora hay un festival en Salamanca que se llama... Ahora no recuerdo, luego lo tengo apuntado por si os interesa o saldrá. Y es como una semana de como performance, instalaciones, entonces ella lo que hizo fue, esto se ve aquí, ¿no? Digamos, esto es Salamanca, en la plaza, todos estos globos son de helio, también tenía que calcular los globos que tenía que hinchar de helio para que subiera la cámara. Aquí subía la cámara, y lo que estaba, lo que la cámara captaba, se proyectaba en una pantalla. Esto, claro, trajo montones de gente, bueno, hay vídeos, ¿eh? El que le interese lo puede ver, está en internet. Pero bueno, tampoco sabía cómo esto fue ella, leyendo de aquí, leyendo de allí, y le funcionó, esta es la cuestión, ¿no? Luego también estuvo en el Sahara, en estas jornadas que hacen de arte, y entonces hizo cometas, porque había mucho viento, y entonces grabó con la cámara, cometas con la cámara, y os voy a poner un vídeo que hizo. Lo que pasa es que hay algo en el ordenador que no va mucho, y es un poco rollo, pero a ver si ahora nos va. No, no va, ¿no? No, porque es que, porque es que es tan breve que... ¿Es un vídeo? Sí. Sí, lo siento, ¿eh? Sin conservar los cambios. Vale. Y ahora... Bueno, al principio, porque dura tan poco, que dura muy poco, ¿eh? Entonces lo que he parado es el ejercicio saharaui. Como veis, son soldados de plomo que no van a luchar, no van a poder, porque esto era todo, ¿eh? Bueno, eso no sé, grabó esto, pero os lo he querido poner porque, bueno, me pareció que también el arte sirve para cosas, y este tiene más, ¿eh? También lo tenéis, ¿eh? En YouTube. Porque realmente lo que a mí me emocionó de este vídeo es ver que realmente, pues, los saharauis lo tienen muy crudo, porque el ejército es eso. Es decir, no existe el ejército. Son cuatro soldados. Y desde arriba se ve que son de plomo, casi. Bueno, que no son, son casi sin armas. Estos están como condenados un poco a la fin, ¿no? Es decir, que... Bueno, es decir, que... Y, bueno, ya está. Si tenéis alguna pregunta o tenéis algo, o que... Bueno, ahora ya hablamos de otras cosas, ¿no? También. Si queréis que incidamos en alguna parte, si no, también os puedo poner vídeos. Y esto era un poco lo que os quería hablar, ¿no? Quería hablar que el arte en sí mismo ya es amateur, ¿no? El arte en sí mismo ya es efímero, ya es un riesgo, ya es un outsider. Y el trabajo... Otra cosa de los que quería decir, esta es una y la otra, es que no pensemos que quizá en el futuro ya vemos un futuro incierto en cuanto al trabajo. Realmente, claro que hemos de plantar cara a esta degradación de los trabajos. Creo que hemos de luchar contra eso, ¿no? Pero también tenemos que ver que pueden darse otras maneras de enfrentarse a los trabajos que quizá a veces son muy gratificantes. Que a veces trabajar en trabajos muy organizados tampoco no es lo que realmente siempre se ha hecho. Yo hice un trabajo sobre las cigarreras de Alicante, sobre las mujeres que trabajaban allí y desde luego me enseñó muchísimo de las condiciones de trabajo de las mujeres. Las mujeres siempre han tenido, han pedido condiciones de trabajo muy distintas a los hombres. Porque las mujeres siempre han querido compaginar, incluso antes, compaginar su vida privada con su vida... Bueno, su vida privada es una palabra muy fea, actual, que no me gusta nada, pero su vida en su casa, no sé, familiar y su vida social y su vida con en su trabajo. Que el trabajo muchas veces es tiempo que das a cambio de un dinero. Entonces, también debemos pensarlo también en esta totalidad, ¿no? Cómo muchísimas mujeres y muchísimos outsiders han podido sobrellevar este machaque del trabajo de otra manera. Y esto quizá también nos pueda... Podamos vislumbrar algo en el futuro, de que quizá está también en nuestras manos enfrentarnos a otros sistemas de trabajo y enfrentarnos a esta crisis de trabajo que estamos padeciendo. Y que, bueno, que nosotros padecemos así, otros lo padecen porque se han de ir de sus casas y viajar mucho a otro lugar muy lejos. Entonces, bueno, quizá viendo a estos núcleos, a estos colectivos outsiders, también nos enseñan a que debemos buscar otras cosas. Aplausos. 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 Aplausos.